Derecha Izquierda Izquierda Derecha 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 Izquierda 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 Derecha Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha 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 Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, izquierda. Derecha, 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 derecha. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha, izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Derecha derecha izquierda Derecha derecha Izquierda derecha Derecha izquierda Derecha izquierda ¡Gracias!